Estoy muy emocionada porque mi mamá me mandó un mensaje diciéndome que va a venir a visitarme y le voy a decir a Carola que sí me ayuda a planearle una fiesta sorpresa a ella. Carola, mire que se acaba de conectar y voy a invitarla para... ¿Por qué? Tengo que ir a hacer muchas, muchas compras ya que no tengo más que un plátano y una banana. Y una manzana aquí en mi mesa, así que pues bueno, vamos a ir con mi hermano. Ojalá y si esté en su casa porque no la he visto ni en la parte de arriba ni en ningún lado. Carola, ¿Dónde estás? ¿Estás en la piscina? Hola. Hola, hola, pasa, pasa. Creí que estabas afuera o que había salido. No, quiero hacer de comer, tengo mucha hambre. Sí, pero ¿qué te parece si me acompañas a hacer unas cosas? Que quiero hacer una fiesta sorpresa para mi mamá que va a venir a visitarme. A mí me encantan las fiestas sorpresas. Claro que sí, encantada. Pero me vas a comprar algo porque tengo mucha hambre. Sí, claro, yo te lo compro. Aunque me ayudes a hacer la fiesta sorpresa para ella, te compro lo que quieras. Yo soy experta haciendo fiestas, así que será la mejor fiesta del año, ya verás. ¡Qué genial! Bueno, mira, sígueme que tenemos que ir a comprar muchas cosas el día de hoy. Ok. Porque no tengo más que una manzana y un plátano en mi barra. ¡Qué vergüenza! Entonces tienes que comprar mucha comida porque tu mamá va a querer hacer bastante comida, ¿eh? No lo sé, y aparte las galletas que ellas hacen y así. Ajá, necesitas comprar bastantes, bastantes cosas. Lo bueno es que el súper está súper cerca. Los está bajando por acá. No sé si llevar pastel o alguna otra cosa más que podamos comer. Yo creo que sí, ¿eh? Para que... pues es que va a ser una fiesta. ¿Cómo va a tener una fiesta sin pastel? Es cierto, no había pensado en que sí, iba a ser una fiesta, fiesta y no solamente de bienvenida. Y lleva helados, lleva frituras. ¡No! ¡Me caí! Es de la emoción. ¿Qué te pasa? Lo siento, no. ¡No! ¡Ay, no! ¡Me sentaste en tu carrito! ¡Bájame! ¡No, Dios santo! Está difícil, Karola, está difícil. Voy a sacarte la vuelta. Voy a llevar muchos chocolates porque creo que a ella le gusta mucho el chocolate. Yo tengo manzanas rojas y plátanos. Me voy a llevar esta de aquí. Yo de una vez voy a llevar cosas para mi casa porque me faltan. ¡No! ¡Yo ya estaba inquieta! ¡Salta! ¡Ya estaba inquieta! Me hace falta la leche para las galletas y el pastel. Yo voy a pagar lo mío, ya no quiero tener carrito porque no sabes conducir. Bueno, tú me enseñaste a hacer un hack aquí para conseguir la comida gratis, así que pues... Yo no, yo no, yo no. Tú eres una ladrona. O sea, mira, quedó pagado. Mira el abuelo que conseguí, un globito para tu mamá. ¡Muchas gracias! ¿Sabes dónde podemos ir a comprar el pastel y esas cosas? No. Bueno, creo que me va a tocar prepararlo a mí. Mira, sube, caralazo, ven. Porque mire por acá que según aquí te ayudaban a planear mejor las fiestas. ¡Oh, es cierto! Ven, vamos a ver si hay alguien. Si no, lo vamos a tener que hacer tú y yo. ¡Ay, tú y yo qué! No era aquí. ¡Ay, no, no, no! Era más adelante. Está aquí, mira. Party planner. Sí, sí, sí. Es que me equivoqué con la de los departamentos. ¡Buena, señores! ¡Oh, oh! No hay nadie. ¡Oh, pero está el computador prendido! ¿Puedo revisar y encontrar trucos? Sí, sí, sí. Tú me dices que podemos comprar o hacer cosas ahí. Bueno, pues para empezar aquí tengo la receta para preparar un pastel de chispas de colores de vainilla. ¡Súper rico! ¡Oh, me parece que mía! ¡Ya la imprimiste! Ya la imprimí, aquí está, mira. ¡Vámonos! Antes de que alguien se dé cuenta, corre. Ok, aquí viene lo del pastel y viene cómo decorar y todo eso. ¡Ay, muchas gracias, Karola! ¿Qué te parece? Sí, te llevo a comer algo. ¡Ay, vale! Antes de irnos. Sí, porque apenas me iba a preparar una deliciosa comida y me quitaste de ahí donde yo iba a comer. ¡Ay, aquí, aquí! Me encantan los waffles. Bueno, yo me comí un waffle ahorita, pero aquí están calientitos. Y aparte puedes comer otra cosa. Yo voy a comer un pollito. ¿Un pollito? ¡Ay, Karola! Estoy súper, súper emocionada porque hace mucho no me visitaba mi mamá. ¿Y vendrá sola? Sí, me dijo que iba a venir sola, que porque estaba ocupado mi papá y así que no iba a poder venir este día. Pues mira, yo tengo un globe y está súper cool. Lo sé. Pero es una paleta Tuxi Pop. Y más con ese color, ¿eh? Sí. Pero bueno, hay que apresurarnos porque no tenemos que acabar la comida y así vamos a tener que decorar todo. Ya me dio sueño, ya terminé yo. Ven, vamos, vamos. Ya me voy a dejar un poco de comida, pero ya me terminé el refresco. Solamente es para aguantar el hambre. Puro dulce, la puro dulce. Sí, me va a hacer daño. Uy, entonces te llevamos cosas para la decoración, ¿verdad? Había cosas que se podían hacer en casa. Sí. Menos los globos, por eso ya lo llevo. Sí, muchas gracias por sacar ese globo. No sé a dónde lo sacaste, pero nos va a ayudar mucho. Del supermercado, ahí lo vendían y lo compré. Ay, y no lo miré. Sí, bueno, ya llegamos ahora. Sígueme, sígueme. Aquí llevo la lista de lo que podemos hacer. Uy, también podemos hacer pillamadas y un montón de cosas. Ajá, ¿sabes? Te voy a regalar mi mandado, déjalo como en tu refrigerador. Uy, muchas gracias. Yo iré arriba a listar unas cosas, ¿eh? Ok, mira, tú puedes ir a hacer lo que quieras, arreglarte porque te miras muy fea. O sea, te hace falta un cambio de look, amiga. Mientras yo decoro todo de lo de aquí. ¿Aquí va a ser la fiesta para decorar yo todo? Sí, va a ser aquí, en esta parte de la sala, para, pues, poner muchas cosas aquí. Es más abierto que en la parte de arriba, que nada más son las habitaciones. Ok, entonces voy a poner globos y más cosas y le voy a poner bienvenida, mamá. Bueno, entonces yo voy a guardar esto en la alacena y me voy a ir a cambiar rápido porque me dices que me veo fea. Me voy a poner una gloria o algo. Sí, tu mamá te ha visto toda tu vida con esa ropa, ya cambia. Bueno, pues ya me voy a cambiar. Ay, chicos, estoy súper, súper emocionada porque Carola sí me va a ayudar a hacer la fiesta. Pero bueno, me voy a tener que buscar algo de ropa porque me dijo que me miraba fea así como estoy ahorita. ¡Ay, qué emocionada estoy! Ay, me alegro que Lau me haya dado la confianza de decorarle para la fiesta de su mamá. Nunca he decorado, pero gracias a la imagen que imprimí, he logrado ver una decoración que se ve súper fácil. Así que eso me emociona bastante, pero... Ay, me está doliendo el estómago. Creo que la carne que me comí no me cayó nada bien. Ay, voy a ir al baño. Ay, me duele muchísimo el estómago. Ay, creo que me está dando diarrea. Ay, qué asqueroso. Ay, pero bueno, tengo que limpiar el baño para que quede limpio para la fiesta de Lau. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, no, ¿qué ha sucedido? No, no le pude bajar al agua. Bueno, el agua no baja. ¿Y cómo le voy a hacer? El baño del Lau va a quedar muy sucio y su mamá va a venir. No, necesito solucionar este problema. Voy a intentar arreglar esto para ver si sale agua. Ay, no, ¿qué es esto? Dios santo, ¿qué he hecho? Lau se va a enojar conmigo. Se supone que tenía que haber reparado... Eh, bueno, no reparado. Destapado el baño y decorarle su casa. ¡Y lo he arruinado! ¿Ahora qué le voy a decir a Lau cuando venga y mire que en lugar de decorar su casa, se la he arruinado? No, el agua se salió por todas partes. No, 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 ¿qué le voy a decir a Lau? Ay, tengo que ir a decirle que no baje. ¡Lau! Ya estoy lista, Karola, no me voy a tardar, no me tardé mucho. Lau, tengo algo que decirte muy importante. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Llegó mi mamá antes? No, 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 espera, espera, no bajes para acá. Este, ¿qué te parece si hacemos la fiesta aquí arriba en tu habitación? Es muy grande. Eh, sí estaría bien, pero nada más tenemos la terraza y se me hace que está muy pequeño, me gusta más allá abajo. Pero tenemos un globo. ¿Y los demás? Se han quedado... ¿Se reventaron? Sí, se arruinó todo. Este, mira, a ver... Bueno, pero no importa que se hayan reventado los globos, podemos ver la tele. No, también podemos hacer piscinada, mira, podemos... ¿Piscinada? ...bañarnos por aquí, sí. No, estoy viendo aquí por las escaleras que estoy viendo, Karola, dime que esto es una broma. Y sabes cómo quitarlo. Dios, ¿pero qué ha sucedido, Lau? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasó? ¿Por qué cambiaste la cara tan rápido? No, no estoy llorando, estoy sorprendida. Dime qué ha pasado. Tu casa se inundó, Lau. Dime qué pasó. De caso, ¿una llave abierta? No, pero ¿por qué se sale el agua de acá? Oh, oh, la verdad es que no tengo ni la menor idea. Yo había venido a decirte que ya iba a preparar el pastel y me acuerdo que me he encontrado. Pero me estabas diciendo que no iba a poder hacer la fiesta aquí abajo. Ah, porque se me hacía muy feo, pero ahora está todo lleno de agua. Yo creo que con más razón no vas a poder hacer la fiesta aquí, lo siento. Ay, Karola, a mí se me hace que fuiste en toda la quinnondol, mi casa. ¿Cómo crees que pude haber sido yo, Lau? Me estás ofendiendo, ¿eh? Pero, ¿qué te dije? Unos segundos. Fui a cambiarme rápido y cuando bajé ya estaba todo aquí inundado. Ay, Lau, te voy a decir la verdad. Es que tenía muchas ganas de hacer popis. Fui, el baño se tapó y con esta herramienta quise solucionarlo y salió muchísima agua y se inundó todo. No, Karola, voy a tener que cancelar la fiesta que iba a venir por mi mamá. Lo siento, Lau. Quise solucionarlo y no pude. ¿Y qué le pasó al lavaplatos? ¿Por qué está tirando agua? No sé, creo que es mucha la presión del agua que solté y se está saliendo por todas partes. ¡Oh! Me están hablando por teléfono. Creo que llegará alguien a mi casa. Me tengo que ir. ¡Adiós! No, Karola, no te vayas. No, Karola se ha ido y le voy a tener que marcar a mi mamá para avisarle que no venga, que tengo un problema con mi casa y ya la voy a volver a ver hasta dentro de mucho tiempo. Pero bueno, después me voy a vengar de Karola. Bueno, sí, mamá, te tengo malas noticias.